Usted es un buen competidor. Ha demostrado ser respetuoso de las reglas de combate. Sé que su espíritu de lucha se mantendrá intacto siempre. Usted en este momento pasa al equipo rojo. Totalmente inesperada la decisión de la Reina Madre. Totalmente inesperada la decisión. La verdad que no tenía ni idea yo. No tenía ni idea, Reina Madre. Nos agarra por sorpresa. No tenía ni idea de esto. Bueno, en algún momento lo habíamos comentado. Vamos a conversar con Ernesto. Bueno, creo que la Reina Madre ha sido muy clara. En algún momento se había comentado que esto no iba a suceder. Pero a los ojos de la Reina Madre... Me ingresa la camiseta, por favor. Bueno, inmediatamente tiene que colocarte la camiseta del equipo rojo. Cualquier reclamo o cuestionamiento, Diana, tiene que ser posterior al colocarse la camiseta del equipo rojo. Por favor, Ernesto. Yo solamente te pido lo siguiente. Primero colócate la camiseta y luego escuchamos tus comentarios. Sé que es complicado, Ernesto, pero entiéndeme, por favor. Sé que no es un momento fácil. Durante mucho tiempo, Ernesto, ha sido imagen del equipo verde. Ernesto, cualquier reclamo que tú tengas que hacer la Reina Madre, ella te va a escuchar siempre y cuando tú vistas los colores del equipo rojo. Mientras tú tomas la decisión, me parece que ya la tomó y con algo que tiene que decir Ernesto...